Hola chicos Hola chicos, chicas, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a continuar con nuestra última unidad de primer grado de secundarias de la asignatura de artes con énfasis en artes visuales. ¿Ok? ¿Están listos para poder nosotros continuar con el eje 5 llamado artes y entorno? ¿Ok? El tema o los temas que vamos a ver son el patrimonio y derechos culturales. ¿Qué es patrimonio? ¿Qué son los derechos culturales? Bueno, pues son nuestros aprendizajes esperados que vamos nosotros a lograr en esta última unidad. Aquí tenemos los aprendizajes esperados. Visita monumentos, zonas arqueológicas o museos y observa espectáculos artísticos variados para ejercer su derecho al acceso y disfrute los bienes culturales. Bueno, nosotros como estamos trabajando, estudiando con un nuevo método que es a distancia no vamos a poder salir a conocer sitios turísticos como museos, como galerías de arte o algún espectáculo, algún evento artístico, algo musical. No podemos, pero nos da la facilidad al trabajar de esta forma en distancia que podamos nosotros buscar en YouTube videos en relación a cada uno de los puntos que vamos nosotros a conocer. Poco a poco vamos haciendo hincapié en cada uno de estos aprendizajes esperados. Comenzamos con nuestro tema 5.1 ¿Qué es la diversidad cultural? Diversidad, varios, diverso, ¿ok? Cultural, bueno, los usos, las costumbres, las tradiciones. Entonces, ¿qué es la diversidad cultural? México es uno de los países del mundo que se distingue por su gran diversidad cultural. Ok, en nuestro país, muchachos, hay muchas etnias las cuales dominan algún lenguaje distinto a nosotros, al español, y también entre ellos mismos. Además que ellos, en su mayoría, dominan y pueden tener una conversación en tu idioma, en el español. Pero, ¿te has preguntado por qué tú no puedes dominar algún dialecto como el de ellos? Porque nosotros manejamos el idioma, ¿ok? Lo de nosotros es un idioma, pero lo de ellos es un dialecto, es su forma de comunicación, su lenguaje. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a leer un poquito para conocer a detalle. Diversidad cultural es la convivencia e interacción que existe entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico, compartido por un grupo de personas o sociedad. A través de la diversidad cultural se puede apreciar diferentes expresiones culturales propias de un pueblo, país o región que, a su vez, han sido modificadas o afectadas por las expresiones culturales provenientes de otros territorios gracias a diversos factores. Por ello, se puede afirmar que la diversidad cultural posee la cualidad de aceptar y compartir de manera recíproca características propias de una u otra cultura en un espacio geográfico en particular. Por tanto, el concepto de diversidad cultural está íntimamente relacionado con los significados de identidad cultural, intercultural y multiculturalidad, que implica el contacto entre diversas lenguas, etnias, religiones, expresiones artísticas, valores, gastronomías, cosmovisiones, entre otros. ¿Ven todos estos aspectos, muchachos? Nosotros los conocemos. Quizá nada más en nuestra región, en nuestro estado, en nuestro entorno, pero sabemos que hay distintos en algunos espacios o regiones diferentes a donde nosotros vivimos. Puede ser hacia el sur de nuestro país o hacia el norte de nuestro país. Esto va por la regionalización. Estos contactos e intercambios de conocimientos y expresiones son los que se enriquecen la cultura de un país o región. Por otra parte, cabe mencionar que la diversidad cultural es la consecuencia de diferentes procesos de tipo histórico, político, social, económico y tecnológico, que han contribuido de una u otra manera al encuentro de diferentes culturas, incluyendo la desaparición de otras de menor envergadura. Bueno, ¿qué podemos ver nosotros en esta imagen, en esta fotografía? Claro, personas. ¿Pero qué tienen esas personas? Diferencias. Fíjense la diferencia de tono de piel, diferencia de color de cabello. Quizá por su forma de vestir, intereses, de gustos, las necesidades también pueden ser distintas. Es la diversidad exacto, quizá las nacionalidades podríamos imaginar que son distintos. Ok, continuamos, la diversidad cultural ha formado el reconocimiento de aquello que resulta ajeno, así como el intercambio de conocimientos y de valores, el respeto, la tolerancia, la compresión y convivencia entre los diferentes grupos de personas que viven en un mismo espacio. Para entender este concepto dentro del arte, abordaremos el tema de artesanías, la cual en nuestra nación encontramos una extensa gama artesanal que caracteriza la cultura de nuestro país. Hagamos un breve recorrido por algunas de ellas. Observemos esta imagen con souvenirs. ¿Saben lo que significa souvenirs? Bueno, una palabra más, una palabra nueva que podemos nosotros incluir a nuestro vocabulario de inglés. Souvenirs son los recuerdos, pero los recuerditos que nosotros compramos. Cuando tú vas a algún lugar y hay una tienda con distintos recuerditos llaveros, ceniceros, playeras, cachuchas, gorras, dulces, manualidades, artesanías, todos los recuerditos que nosotros compramos para llevarle a alguien o simplemente para nosotros conservarlos. Esos son llamados souvenirs, ¿ok? Es muy importante que no se te olvide. Souvenirs. Entonces aquí vemos una tienda de souvenirs, pero con características culturales y artesanales. Ahora tenemos aquí artes y entorno, barro negro. Una de las artesanías mexicanas más apreciadas en el extranjero es la vasija de barro negro. El estado productor de esta expresión regional es el estado de Oaxaca. Estas artesanías de singular belleza se comenzaron a trabajar desde tiempos precolombinos. Se atribuye a los zapotecos y mixtecos, habitantes de los valles centrales de Oaxaca. El material primario para elaborar estas artesanías es el lodo, el cual una vez construida la artesanía, es cocida en el horno, provocando que la pieza se tizne, para que adquiera ese aspecto tan apreciado en el mundo. Interesante, ¿verdad chicos? Veamos aquí, miren, la artesanía con barro negro. ¿Ok? Alebrijes, muy común y familiar para ustedes, ¿verdad? Los alebrijes, una de las artesanías con mayor tradición en México, son los alebrijes, figuras de seres extraños, imaginarios y reales. Los alebrijes son elaborados por la familia Linares, de quien se dice, fueron los que dieron el nombre de alebrijes a estas piezas artesanales, elaboradas de cartón o papel, pegadas con engrudo y pintadas a mano, con gran maestría y singular ingenio. ¿Cuántas veces nos hemos visto nosotros alebrijes? ¿Verdad? Son muy interesantes. Y preciosos también, miren. Sin duda, existe gran variedad de expresiones artísticas dentro de la diversidad cultural a la que pertenecemos. Se cuenta con una lista bastante extensa de estas, entre las que se encuentran los textiles, la cerámica, madera, los árboles de la vida, hamacas de Genekin, Genekin, el arte huichol, con chaquiras, alhajas de firigana, con oro y plata, el bordado de sombreros, las cajitas de olinala, paisajes con popotillo, pintura sobre papel amate, entre otros. ¿Ok? Miren, aquí podemos ver la imagen. Ahora, para nuestro portafolio de evidencias, o en nuestro cuaderno ya de evidencias de artes, vamos a colocar actividad 5.1.1. ¿Conoces alguna artesanía y cómo se trabaja? En el siguiente espacio, escribe los datos de la artesanía que conoces y su elaboración. Busca imágenes y pégalas. ¿Ok? Pueden guiarse con este mismo formato que el autor de este libro de artes visuales nos está facilitando. Miren, tenemos aquí dos, a ver, tenemos uno, dos, tres, cuatro espacios y con unas líneas para describir la artesanía que cortaste. Primero que buscaste luego que la imprimiste, la cortaste y ahora la pegas o simplemente la dibujas, pero muy, muy, muy bien hecha, muchachos. ¿Ok? Entonces aquí dibujamos esa artesanía y la describimos. Aquí otra y la describimos. Pueden mezclarlas, pueden poner alguna de tipo huichol, pueden poner alguna de tipo, una, una lebrije puede ser, pueden poner alguna de barro, aquí, aquí vimos también, miren, lo del barro negro. Pueden poner de estas, buscar alguna extra y ya la describen. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esta sería nuestra actividad en relación a esta semana, muchachos. Entonces, como ven, es poquito. es importante que me escriban en su cuaderno lo que leímos. ¿Ok? Fíjense lo que leímos y también la actividad usando el formato que el autor del libro de artes visuales nos está facilitando. Bueno, muchachos, como ven, es muy poquito, pero porque ya nos queda esta, que es la última unidad y pues vamos a ir avanzando para concluir. Muy buena suerte y termino presentándoles para que puedan ponerle pausa a esta actividad. Por mi parte, es todo. Muchas gracias y mucha suerte y espero sus evidencias. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!